¿Cuál es su interpretación sobre la proyección que intenta el presidente de neutralidad en el tema de Rusia-Ucrania? A esta pregunta le he tratado de buscar alguna respuesta lógica o racional y ha sido difícil. En primer lugar porque estamos en un grupo de países que históricamente al menos no habíamos pertenecido a ese grupito. Países que tienen dictaduras, países que no son democráticos y que decidieron mantenerse... No sé si inclusive la neutralidad en este caso en particular es posible porque creo que la abstención en la OEA y también en la declaración de Naciones Unidas condenando la invasión rusa a Ucrania, que esa abstención es tomar lado. Entonces, dándole vuelta a todos los posibles motivos, creo que es en primer lugar un mensaje que le envía el presidente a Estados Unidos. Y creo que la carga de responsabilidad de la decisión cae plenamente sobre los hombros del presidente de la república. Pero hablaba al inicio que me cuesta encontrarle un lado racional a esto porque Estados Unidos ha sido nuestro socio, nuestro aliado principal por décadas. Y bueno, hemos visto el aumento en la tensión y en el distanciamiento diplomático y político que existe entre el gobierno americano y el salvadoreño. De por medio, más de dos millones o casi tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. De por medio, muchísimos proyectos de cooperación y de inversión en El Salvador. De por medio también, un apoyo en el teatro internacional. En donde pues no quisiera imaginarme que se habla en los pasillos de Naciones Unidas de El Salvador y su vergonzoso y lamentable actuar y voto en la última resolución. ¿Qué consecuencias podría tener esto para El Salvador después de que Estados Unidos declara a Putin como un criminal de guerra? Porque entiendo que el presidente tenía planificado un viaje en julio. Sí, entiendo que el viaje sigue en firme aunque conocemos pocos detalles de la finalidad y si es de carácter oficial o no. Hasta ahora, de todos los viajes del presidente, únicamente su visita a Turquía ha sido una visita de carácter oficial. El resto, entiendo yo, tanto su visita a Francia como a España, pues fue, supongo, un cabildeo, un esfuerzo de cabildeo del presidente de buscar inversionistas en el tema del Bitcoin. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que debió haber hecho el presidente con la invasión rusa de Ucrania es haber automáticamente cancelado el viaje a Rusia. Me hubiera gustado ver eso, ya que El Salvador, a diferencia de otros países, no tenía mayor incidencia en cuanto a aplicarle sanciones a Rusia. Pero creo que las consecuencias, a medida que esto escale y que escale el conflicto, que indudablemente está escalando y se profundiza esta guerra, esta tragedia, más y más El Salvador se irá marginando de la comunidad internacional. Y no solo con Estados Unidos, sino con países europeos también. Y esto sí me preocupa, porque quizás los efectos o las posibles consecuencias no se manifiesten a corto plazo, sino un poquito más adelante.